¿Por qué la incursión de Estados Unidos en Irak lo que hizo fue destruir Irak? Y matar mucha gente que no tenía nada que ver dentro de un conflicto entre comillas Esa información puede ser hasta manipulada por el propio Estados Unidos que quiere que lo aplaudan por lo que hizo Yo no creo que el señor tenía derecho de hacer un asesinato selectivo como el que él hizo Y más aún diciendo que había matado un terrorista Es increíble que los propios terroristas definan quiénes son terroristas Esto es lo que ha pasado realmente es una cosa que no debió nunca pasar El señor Trump se cree el dueño del mundo Declara capital de Israel a Jerusalén como que si él fuera el que puede hacerlo Mata a un general querido y admirado por todo el pueblo de Irán que lo está llorando Y lo juzga como que si fuera un terrorista No es lógico lo que está pasando El señor Trump quiere encender una tercera guerra mundial Por proteger a su gran aliado que es el gobierno sionista de Israel Porque de ahí nace todo Históricamente Irán siempre ha estado apoyando al pueblo palestino Y en cierta forma ha hecho amenazas contra Israel El gobierno israelí ¿Quién dice que esto no es una manera De decirle a Irán No te metas con Israel porque Estados Unidos te cae encima? O la otra Que Israel use a Estados Unidos Para eliminar a un enemigo potencial Como por ahí dijo alguien Con el cuchillo ajeno lo quieren matar Definitivamente yo sí creo que hay una complicidad en esto De Metanyahu con Trump Ellos han estado aliados y parecen ñaños Parecen que hubieran sido gemelos Porque lo que el uno piensa el otro lo dice Y es muy probable Que lo que ha hecho Trump ahorita en territorio iraquí Ha sido maquinado junto con Metanyahu Irán ha sido un pueblo y su gobierno Siempre aliado del pueblo palestino Cosa que es la piedra en el zapato de Metanyahu Y si él puede eliminar a Irán De alguna manera Lo va a hacer a través de Estados Unidos Porque es tan cobarde que es incapaz De hacerlo directamente Él solamente usa La fuerza contra los palestinos Que no tienen armas Que solamente tienen palos y piedras Él no se va a meter directamente con Irán Lo va a hacer a través de Estados Unidos Y por eso se ha dado lo que se dio Y por eso se lo trata Soleimani como que si fuera un terrorista Cuando todo un pueblo lo está llorando Si realmente hubiera sido terrorista ese señor Su pueblo no lo estuviera llorando Lo lloran porque lo reconocen Como una persona importante dentro de su territorio Y dentro de la parte internacional Que él le tocó En la que él le tocó actuar Es más Su posición y su estancia en Irak Era por una cuestión diplomática ¿Derechos tenía Estados Unidos de hacer eso?